Y vamos a comenzar mostrándoles un fragmento de una entrevista que hizo la página de internet de la Liga Mexicana de Fútbol, destacando a Alejandro Chumacero, sin duda el boliviano, figura de su equipo, el Puebla. Después me decidí por Puebla por otros objetivos, porque me habían tratado también bien y me hablaron desde el principio de la mejor manera, me hicieron sentir muy bien, así que bueno, tú sabes que las decisiones son difíciles a veces, pero hay que tomar una y me elegí por Puebla. Y sabía dónde tenía que elegir, iba a entregarme con todo, porque este es mi trabajo, es lo que me gusta hacer. Yo la verdad, trato de imitar a Iniesta o Xavi, siempre me gustaron muchísimo, por el trato de balón, por el juego que tienen, porque sabes que tienes que tener, como Iniesta, tienes que tener el balón cerca del pie, tal vez lejano del pie, tú sabes que va a perder siempre, porque su contexto físico es como el de nosotros, ¿no? Flajito y flaquito, pero bueno, son jugadores muy inteligentes que la verdad se aprenden muchísimo de ellos. Muy bueno, muy bueno, excelente, complementando con los que llegan a ver el fútbol mexicano, la verdad que estamos sorprendidos, agradecidos de venir acá y disfrutar de esta liga.